Buenas a todos, soy KaiserMZN y esto es la nueva serie de Skyrim, como os prometí hace la tira de tiempo, realicé una encuesta sobre como queríais que fuese el personaje, como no salió muy bien ni como esperaba, decidí yo personalmente diseñar mi personaje. Así que eso es lo que vamos a hacer, de momento escogeré yo el diseño del personaje y más o menos la trama de lo que voy a hacer, porque ya sabéis que Skyrim no es un juego... bueno, tienes la trama principal y las historias principales, pero no hace falta que lo sigas al pie de la letra. Así que yo voy a ir un poco por mi cuenta, voy a coger un nórdico, voy a dedicarme a hacer misiones de pícaro, entraré en el gremio de ladrones y... bueno, luego ya el resto como salga la historia. Eso sí, tendré en cuenta vuestros comentarios y vuestros consejos. Hoy voy a grabar el vídeo número 1, el vídeo número 2 creo que también, y así sucesivamente hasta que llegue a Riften. Los que no sepáis nada sobre el mundo de Skyrim ya lo... ya lo conoceréis más a fondo en estos vídeos. Y eso, pues vamos a empezar con una nueva partida. Intentaré dejar las cinemáticas para que no os perdáis nada de la historia. Y bueno, comenzamos las pantallas de carga de Skyrim. Que se puede... con sus figuras que se pueden mover. Lo dicho, a partir de mi llegada a Riften os dejaré el mando a vosotros para que me deáis sugerencias... de cómo debería ir la aventura o si os parece algo mal o bien. Bueno, comenzamos con la intro de Skyrim. Aparecemos en un carro. Alorsaka. The Elder Scrolls V. Skyrim. Aprovecho para comentaros que si os queréis saltar todas estas cinemáticas. Podéis pasar el vídeo, ya que esto va a ser todo introducción. Casi siempre yo hablando o algún personaje. Así que si ya habéis jugado antes a Skyrim esto os va a aburrir un poco. Cerrar está bien. Eh, tú. Al fin has despertado. Intentabas cruzar la frontera, ¿no? Fuiste a caer en esa emboscada imperial. Como nosotros y ese ladrón. Malditos capas de la tormenta. Skyrim estaba muy bien hasta que vinisteis. El Imperio era perfecto. Si no te buscaran, podría haber robado ese caballo y estar ya a medio camino de paramos. Pues nos han pillado cruzando la frontera. Eh, tú. Tú y yo no deberíamos estar aquí. Pensa a esos capas de la tormenta a los que quiere el Imperio. Atados. Somos todos hermanos y hermanas, Granuja. Bueno, bueno, empezamos el juego y ya estamos en un carro con el líder de la rebelión del Imperio. El Imperio es básicamente clavadito, clavadito a los romanos. Y vamos a que nos ajusticien, parece. Joder con los nórdicos. Que está literalmente a tomar por el culo. Vertuco está esperando. Bien, acabemos ya con este asunto. Bueno, parece que vamos a durar un poco. Mara, Dibela, Quinares, Akatos. Divinos, ayudadme por favor. Claro que sí, campeón. Míralo, el general Turi, gobernador. ¿Dónde está? Parece que los Talmud han lo que llaman. Tus elfos. Seguro que han tenido algo que ver con ello. Oh, ya empiezan a hablar de los elfos. Esto es Helden. Solía llevarme muy bien con una chica de aquí. Me pregunto si Piloda unará esa aguamiel con frutos de... Es gracioso. De niño, las torres y calles imperiales me hacían sentirse. Tienes que ir dentro, cachorrito. ¿Por qué? Quiero ver a los soldados. Vente para aquí, hombre. Ahora, vaya. Sí. Bueno. ¿Por qué nos detenemos? A ver que esto se anima. ¿Tú qué quieres? Vente al trayecto. Vamos. No deberíamos hacer esperar a los dioses. Joder, ponte el primero tú. No, espera. No somos rebeldes. Encuéntate a tu muerte con algo de valor, ladrón. Mira, que si venga... Tienes que decírselo. No estábamos contigo. Esto es un error. Yo qué sé dónde estaba. Es vuestro nombre. Uno a uno. Al imperio le encantan sus malditas listas. Ulfric, capa de la tormenta. Yarl de Ventania. Ha sido un honor, Yarl Ulfric. Uno menos. Ralof, de cauce boscoso. Otro menos. ¿Qué? ¿Van dos a la vez o qué? Loki, de paraje de Ror. No, yo no soy un rebelde. No puedes hacer esto. ¡Ande vas, loco! ¡No me vas a matar! ¡Ande vas! ¡Que te dan! ¡Que te dan! ¡Que te dan! ¡Que te dan! ¡Pam! Alguien más tiene ganas de discutir. ¡Histias! Se ha resbalado, ¿no? Eh, tú. Paso al frente. ¿Qué pasa? ¿Quién eres? No, no. Está madura. Bueno, aquí comienza la personalización. Como os había dicho un nórdico. Vamos a ver. Cuerpo. Creo que así está bien. En la cabeza. Vamos a ponerle un poco más de suciedad. Está muy limpio. La cara. ¿Lo deja? Yo creo que esto lo vamos a dejar... Más o menos... Así. La verdad es que tampoco... Más... Un capelo. Esto sí lo voy a cambiar. Vamos a poner... Sí, calvo no. No jodas. Vamos a poner una meleneta. Ahí está. Ahí está. Espera. Esta con las coletitas. Esta misma. Con el pelo. Vamos a ver... Otro que no sea este. Este sea el típico. Así mismo. Pello facial. Yo creo que ya está bien así. Bueno, no me voy a complicar mucho la vida. Así mismo. Y se va a llamar... Nadir. No hay mayúsculas. ¿Qué mierda es esta ahora? Bueno, voy a quitar el acento mejor. Para evitar... Problemas. Has elegido un mal momento para volver a Skyrim, compatriota. Anda. Capitán. ¿Qué debemos hacer? Este no está en la lista. Yo que sé dónde estoy. Hay que ejecutar a todos los que estén en los casos. Órdenes del general. Boasín estuviera con las manos atadas. Lo siento. Al menos morirás aquí. En tu patria. Y al capitán. Ahora qué. ¿Puedo andar? Joder. Mira al señor Julio César ahí. A dope. Joder, qué mal se oye, macho. Pero un héroe no usa un poder como la voz para matar a su rey y usurpar el trono. Ah, y lo vais a ejecutar aquí, a lo cutre. Mejor. Estaste esta guerra. Sumiste a Skyrim en el caos y ahora el imperio quiere acabar contigo para restaurar la paz. Joder, si le has liado, colega. ¿Eh? Pasa. Continúa. No, no pasa nada. No, no pasa nada. Dispensadles los últimos sacramentos. Encomendamos vuestras almas a Aetherio. Que las bendiciones de los ocho divinos sean bien. Por el amor de Talos, calla y acabemos con esto de una alegría. Venga, venga, matame ya, que tengo prisa, que he quedado. Mis antepasados me sonríen, imperiales. ¿Podéis decir vosotros lo mismo? Se están riendo que te cagas. ¿Qué pasa? ¿Qué cojones? Joder. Imperiales malnacidos. Justicia. ¿Qué ha dicho eso? Muerte a los capas de la tormenta. Tan valiente en la muerte, como lo fue en vida. Siguiente. Frenord y cuarapiento. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Se ha dejado alguien a la arma apuesta o qué? Lo has oído. He dicho siguiente prisionero. ¿Quién es? Antajo carroña. Con tranquilidad. ¿Qué cojones? Pues sí que empezamos bien. ¿Qué cojones? Vea. ¿Qué? Oh, ¿qué estoy yo aquí? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? A morirme con el... Vamos Joder O sea también no, tío Se han quitado la venda o qué, eh? Son ciertas las leyendas Las leyendas no queman aldeas Me cago en la puta Homero, te vamos a quedar aquí Me tomas por el culo y me pido Venga ahí Dios No se, no me ha hecho nada ¿De verdad qué? Por ahí no se puede subir, ¿no? No se No Joder Ah, que hay que saltar aquí Joder, que puta liada Toma Joder Hostia, que saltando Correra, corre Tres Vuelvo aquí ¡Sal de ahí, hombre! ¡Que hay un dragón! Joder ¿Todo es tonto qué? Me cago en dos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buen chaval, que la ha quemado Joder A ver dónde hay que ir Buen dios Buen dios Con el dragón de los cojones Pesadilla Pesadilla Joder Si es el... Buen chaval Si te pego Hostia, si te pego, chaval Porque estoy atado Me cago en la puta Me van a matar, joder Me van a matar, joder Me van a matar También el otro No joder Ah, que vencida Os digo la verdad, nunca me he ido con este tío Así que No voy a hacer otra cosa ahí A mi el imperio como que me cae mal Empezamos ahí Que si nos van a matar Que si no Y quieren que me vaya con ellos Pues que los den por el culo Vámonos Venga Zagal Vamos, vamos Vive el uno Bueno, creo que aquí voy a parar la primera parte Ha sido... Está siendo un poco largo Y... Nada, vamos a salir En el siguiente capítulo Yo voy aquí a esperar unos segundos Por vosotros os esperéis algunos días Pero si os gusta Likes Favoritos Suscripciones Ya sabéis todo lo que se dice Típico Esto solo acaba de comenzar ¿Qué cojones? Los adultos del fin de los tiempos Típico Vamos que... Los dragones aquí no son comunes ni nada Así que bueno Pues eso Nos vemos en el siguiente capítulo Vamos a soltar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!